Buenas tardes, República Dominicana. Saludos compañeros. Bueno, hace varios días, sobre todo hoy, una información de varios medios norteamericanos, digitales, destacaban la participación del presidente del Consejo Nacional de Drogas, Jaime Marte Martínez, quien estuvo en Nueva York y vi que hizo una serie de encuentros con los dominicanos, compartiendo sobre todo esa experiencia. En la parte de la prevención del consumo de sustancias prohibidas, me parece que fue una buena iniciativa porque la diáspora dominicana de una forma u otra tiene mucha incidencia, no solamente en la parte económica con los dominicanos que estamos aquí, sino también que tienen incidencia y su papel juega sobre todo una parte interesante en el seno de la familia. Por lo general, el que está allá, no solamente manda remesas para aquí, sino también que comparte y tiene un poder de decisión interesante entre sus familiares y seres queridos. De ahí que yo veo con buenos ojos esa iniciativa del general Jaime Marte Martínez, presidente del Consejo Nacional de Drogas. Otra información, señores. Los partidos políticos, a propósito del tema de reformas estructurales y de iniciativas que en los últimos días se han convertido en centro de atención en la sociedad dominicana, los partidos políticos están prácticamente en un torbellino y los partidos políticos que de una forma u otra juegan un papel fundamental en ese soporte, ese sostén de la democracia como tal y ese ejercicio participativo, porque las sesiones no son más que un ejercicio participativo, de ahí la importancia y el fortalecimiento y mantener la lucha democrática, un proceso como lleva, por ejemplo, la Junta Central Electoral que ya se prepara para las elecciones del 2024, porque las elecciones no se montan en el 2024, las elecciones se montan en el 2022, 2023, hay una ruta crítica, hay un protocolo electoral que el tribunal como máximo organismo debe iniciar desde ya. Y traigo el tema porque precisamente hoy el presidente de la Junta, el magistrado Román Jaques, presentó a los partidos y a la sociedad civil una propuesta de modificación de la ley 1519 del régimen electoral y la ley 3318 de partidos y agrupaciones y movimientos políticos. Ambas iniciativas son muy importantes y creo que son grandes conquistas desde los últimos años en el que hacer político dominicano. Pero hay un punto que me llama mucho la atención y lo quiero compartir con todos ustedes. En esta modificación presentada hoy a los partidos políticos, la propuesta de la Junta es quitar el voto preferencial en el nivel municipal, o sea, volver al pasado. Esa propuesta como tal tiene muchos puntos, son varias iniciativas y la quiero ir compartiendo con ustedes. El tema del voto preferencial, eliminar el voto preferencial, yo pienso que es un retroceso volver al pasado. Si una cosa buena tuvo el voto preferencial es el tema de la participación, es mucho más democrático el voto preferencial, porque el voto preferencial le permite al ciudadano votar el fraccionamiento como tal, yo pienso que es un paso de avance. Usted puede, por ejemplo, votar con nombre y apellido, usted vota por el candidato reformista, alcalde, y usted puede votar por el candidato del PLD para regidor. ¿Por qué? Porque pueden tener visiones diferentes, pueden tener, en cuanto a la parte municipal, una visión diferente para su comunidad, y usted se identifica con ese candidato. Entonces, esa lista cerrada tradicional, yo pienso que esa lista es mucho más compleja, cierra, cercena la democracia, porque en el método tradicional, ¿qué se estilaba? O el premio, la premiación de los amiguitos de la base, el dirigente, la compañera del partido que se lleva muy bien con el presidente del partido, se lleva muy bien con el secretario general, y dentro de esa cuota se hacen arreglos, pero también al final perjudica el candidato tal vez que le conviene más a esa demarcación, le conviene más a esa comunidad, y le conviene más al partido que lo está postulando en ese momento. Y al final, las conquistas de un determinado candidato se traducen en beneficio de la población, sin importar el partido, porque al final el municipio, el electorado vota por mejoría, vota por situaciones que de una forma u otra se traducen en beneficio de su demarcación. Por eso yo considero que volver al pasado, eliminando el voto preferencial, es un gran retroceso, y de hecho, le cierra, le abre la puerta a una franja que por lo general no tenga tal vez tantos compromisos políticos. Y se lo pongo como ejemplo, práctico, para que me entiendan. Un candidato alcalde de una determinada demarcación, pulano candidato alcalde, esa alcaldía tiene 24 regidores, por ejemplo. Bueno, de esos 24 regidores, si vamos a la lista cerrada, y usted está, como se hace antes, amarró bien, y usted está dentro de los 10 primeros, mire, ya lo suyo no es ganar, ¿eh? Lo suyo es buscar su sastre para que le haga su ropa blanca, para su juramentación, porque usted es regidor seguro. Oiga, ya usted amarró, ya usted ligó, por consiguiente, usted o se sienta, como hacen algunos, y a partir de ahí, su preocupación no es ganar, ya usted ganó. Usted está preferencial, usted está, usted está cómodo. Yo estoy en el número 2, mira mi foto, a propósito de los amarritas, de los afiches, de cómo cambian los candidatos. Pero qué bien, mire esa foto, y grábame ahí, mire esa foto. Ey, regidor, mira, qué bien, yo estoy seguro, yo soy número 2. A partir de ahí, ya me pueden saludar. Dígame, regidor, jefe, ¿cómo se siente, hermano? Usted está seguro que se mete el mar, que yo no vivo de la pesca, dirían algunos. Entonces, ¿así no? Porque la sociedad ha ido avanzando, y ha ido madurando, y los partidos políticos tienen que ir en consonancia con esa sociedad. Otro punto de ese debate de hoy es, por ejemplo, el relativo a la equidad, el tema de la equidad. Cuando vamos al tema de la equidad, la Junta Central Electoral, ahí yo comparto el tema de la Junta. ¿Por qué? Porque esta propuesta propone, por ejemplo, cambiar las disposiciones sobre la cuota de género por el principio de igualdad, a fin de establecer el sistema de representación en las candidaturas plurinominales de 50% para mujeres y hombres. Yo pienso que la mujer dominicana se merece ese espacio también de participación. De hecho, hay una franja importante de mujeres en la política con una capacidad inmensa, y algunas se oponen a que la lleven dentro de la cuota, sino que ellas pueden también personalizar una candidatura. Fíjense que la mayoría de las alcaldías tienen, si el candidato es un hombre, lo acompaña una mujer como vicealcaldesa. Bueno, hay una parte importante en la política que está planteando, que le quiten esa cuota y que la mujer también puede personalizar esa candidatura. Yo pienso que ahí sí, ahí sí es democrático. Porque la mujer dominicana es una mujer activa. Cada año vemos que los partidos políticos se nutren de ese voto. Que de hecho, hay un análisis, que tengo que reconocer, que hizo el compañero Manuel Conde a principios de semana, que me pareció genial, donde descifró, desnudó la realidad del quehacer femenino en la República Dominicana con esa desigualdad, tanto en los ministerios, tanto en la cuota como en la participación. Cuando vamos a los hechos, nos encontramos de que el voto femenino es excelente, muy bien, como metáfora de un discurso político para ganar. Las mujeres son el 50% y paren el otro 50% de la población. Ese cliché tradicional de los candidatos llegó un tiempo que conectó muy bien con una franja femenina. Y eso hay que reconocerlo, no solamente en la República Dominicana, en América Latina los fenómenos que han surgido políticamente hablando también, han tenido esa participación. Hay países, claro está, que tal vez las mujeres en la región no tienen ese nivel tan participativo, con tanta decisión, como en la República Dominicana, que hace un 50-50, y también hay un tema de madurez y un tema de conciencia, y un voto de conciencia, y un parte hasta la parte educativa y de formación. Pero hay un punto en ese debate que este sí me llama mucho la atención, y es donde me quiero concentrar grandemente, porque se requiere el tema del tope de la candidatura. Ahí sí me interesa. Yo pienso que en el tope de la candidatura sí. Aquí hay que ponerle freno, pero un freno serio, y un freno sincero. ¿Por qué? Porque el sistema de partidos está contaminado. Al final el dinero que prevalece, la logística de los candidatos. Por eso usted ve que un precandidato a regidor, que tal vez piense con falta autográfica, que no saben cruzar la calle, que si cruza lo mata un carro, porque no saben cruzar la calle. Ah, pero llegó con la logística el candidato alcalde. Ah, líder, jefe. Tenemos antecedente, y lo hay en todos los partidos, que nadie se lave las manos aquí. Todos han tenido esa situación, y hay que ser responsables con eso. Y llegó el tiempo de que la sociedad dominicana no solamente se cumplan esas leyes, sino también que la cuota de participación y de representación sea real, que no sea el amiguismo. Llegó el doctor en la logística. Jefe, dígame. Llegó con siete yipetas del año. ¿Con cuánto yo gano? ¿Hay experiencias, sí, en demarcaciones? ¿Con cuánto yo gano? Dime, ¿con cuánto yo gano? Dígame, jefe. Jefe, me reconoce. Se busca 30 millones. Diga, yo soy senador. Diga, yo soy diputado. Yo tengo eso y más. Le compro el partido entero. Por eso, esa parte de la ley como tal, es bueno que se cumpla, y como la Junta está planteando, una serie de iniciativas para que se cumpla el tope de lo que establece la ley en gasto de la pre-campaña. Por ejemplo, hay un punto muy interesante de esa iniciativa que tiene el tope de que se sugiere que en el monto del presupuesto el financiamiento a los partidos equivalente a medio por ciento de financiamiento de los partidos, medio por ciento del presupuesto general en los años de elecciones y de un cuarto por ciento en el periodo no electorales, como establece la antigua ley electoral. Lo que significa que en ese punto, si queremos la realidad, vamos a dejar el eufemismo cuando el tema se debata, porque hay partidos que van a proponer, estamos de acuerdo con eso, pero cuando la Junta sacude de verdad, cuando la Junta lleve el tema y se vaya al Congreso Nacional, que dejemos la hipocresía en el Congreso Nacional y que los partidos políticos jueguen su verdadero horror, porque es injusto, penoso que una sociedad como la nuestra, un precandidato a regidor, gaste siete millones de pesos para imponerse con el dinero y con el criterio en contra de un candidato humilde, que sí la gente lo quiere en su demarcación, pero no tiene la logística y finalmente los partidos, históricamente ha sido, apuestan y llevan el candidato de la logística y de ahí en la narcopolítica que en los últimos años ha contaminado el sistema de partido. ¡Gueva en Francis!